Referente a la Defensoría de Derechos Humanos, se celebraron dos acuerdos de colaboración para fomentar la cultura de los derechos humanos con los municipios de Almoloya, de Alquisiras y Valle de Bravo. Asimismo, se celebró un acuerdo de colaboración con la Coordinación de Regulación Sanitaria para crear redes de colaboración y trabajar en conjunto con el sector salud. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. En el sistema municipal DIF que encabeza el señor Andrés Arellano Contreras y Sabedores, que en nuestro municipio contamos con una gran población vulnerable por su discapacidad y adultos mayores, tenemos la vocación de asistir a aquellas personas que lo requieren. Por lo anterior, en días pasados, se gestionaron de manera gratuita 28 aparatos funcionales, entre ellas sillas de ruedas, bastones y aparatos auditivos. Se brindó el apoyo con láminas, colchonetas, cobertores y despensas a una familia afectada por un accidente en la comunidad de Tres Cruces. Asimismo, la entrega de cobertores en las comunidades de Cruz de Quiote, la canal, se llevan a cabo sesiones de rehabilitación y terapia física permanentes que implican patologías del sistema muscular para reintegrar a los pacientes a sus actividades cotidianas, las cuales se otorgan de manera gratuita. Y reconozco el actruismo de la señora Fernanda Castillo del Mazo, presidenta del DIF en el Estado de México. En días anteriores recibimos en este municipio a su personal con la intención de iniciar la apertura de una casa de día para atender integralmente a nuestros adultos mayores, por lo que ya se valoró el espacio y en breve se estarán haciendo las adaptaciones correspondientes para ofrecer este tan importante y muy necesario servicio. Se realizó una convivencia con unas grandes invitadas, señores de la tercera edad, con quienes se convivió y ofreció un desayuno y participaciones artísticas para festejar tan importante día y donde se escogió a la primera reina de la primavera que sería coronada en la Semana Cultural. Educación, cultura y recreación. Sabemos que el esparcimiento social es indispensable para la sana convivencia armónica. Por esto es importante volver a retomar las actividades sociales frecuentes de la pandemia, considerando las nuevas modalidades de convivencia. Se realizaron eventos sociales para reactivar la economía de nuestros municipios, siendo entre otros el festejo de Día de Reyes, donde se repartieron juguetes a niños de la cabecera municipal y de las comunidades del municipio. Asimismo, se partió la tradicional rosca de reyes. Se realizó la campaña matrimonial colectiva, colectivos civiles gratuitos, en fecha 14 de febrero. Siendo cuatro parejas a quienes se les ofreció una sencilla fiesta para ellos y su familia, otorgándoles salón de fiesta, comida, música y obsequios. Con la finalidad de difundir las actividades artesanales del municipio, participamos como expositores en la Cámara de Diputados de la Ciudad de Toluca, difundiendo nuestras artesanías y el mezcal. Con el objetivo de fomentar el deporte a niños, jóvenes y sacualpenses, se llevó a cabo el torneo de fútbol Copa Telmex. Desde el mes de marzo, donde participaron dos selecciones municipales, una juvenil y la categoría libre, donde se apoyó con traslados a los diferentes municipios y donde les correspondía participar. Se reafirmó al municipio de Sacualpan como pueblo de paz, considerando así por la otorgación de las Naciones Unidas y realizando este izamiento de bandera el día 19 de marzo. La Semana Cultural Primavera de Plata y Mezcal 2022 marcó la reapertura de las actividades culturales y recreativas del municipio, donde se presentaron artistas locales, grupos de danza y baile, demostración de oratoria, poesía, conferencias de equidad de género, participación de carros alegóricos de otros municipios como Tonatico, Coatepec y Tezcatlán, a quienes les agradezco y agradezco su participación simultáneamente, se mantuvo una exposición artesanal. Desarrollo Agropecuario. Sabemos que gran parte de la economía del municipio gira en torno al campo. Sin los productores del campo no tenemos sustentabilidad alimentaria ni se generan recursos económicos que beneficien a las familias acualpenses. Para beneficio de este sector, se han realizado capacitaciones para agricultores y llevar a cabo un padrón de productores agrícolas y ganaderos, ofreciendo capacitaciones con personal de diferentes secretarías del Gobierno del Estado de México para la elaboración de abonos orgánicos Bosashi. Asimismo, se retomó la rehabilitación del vivero municipal, donde se inició con la plantación de parota para posteriormente plantarse en las zonas del Bajío y se están iniciando con la recolección de encino blanco, encino rojo, cucharillo y madroño para reforestar nuestros montes con las plantas nativas de esta zona. Debemos reconocer que el agave está retomando en nuestro municipio una gran importancia laboral y económica, contando con una asociación de agaveros que realizan esta actividad generando empleos, buscando que estas actividades sean reconocidas y ofreciendo capacitaciones por parte de la Secretaría del Campo con la intención de mejorar el producto y obtener mayores beneficios en su fase terminal. Se llevaron a cabo pláticas con la Secretaría del Campo y Ganadera, con la intención de mejorar la genética de ganado, ovino y bovino del municipio. Servicios públicos. Alumbrado público. El alumbrado público tiene el objetivo de brindar la visibilidad apropiada para el buen desarrollo de actividades vehiculares y peatonales, evitando accidentes en las vías públicas y demás espacios de libre circulación. Además, se genera seguridad por la noche. En el periodo que se informa, se realizó la rehabilitación de 80 lámparas de alumbrado público en diferentes barrios y comunidades del municipio, tales como el Ayotusco, Huizoltepec, El Salto, Texicapán, Ixtayotla y los barrios de Memetla y La Veracruz. San Juan, Plaza Juárez. Es explanada de la Presidencia Municipal y Melchoro Campo. Además de la iluminación del módulo de policía y acceso a la cancha laduela. Limpieza y recolección. Mantener un municipio limpio debe ser prioridad para cada uno de los que aquí vivimos. Debemos crear la cultura de reciclar, reducir y reutilizar. Hemos llegado a cabo 100 recorridos de recolección de residuos sólidos en la cabecera municipal y 120 servicios en comunidades. Asimismo, se realiza diariamente el barrido de calles de los diferentes barrios y primer cuadro de la cabecera municipal. Se han llevado a cabo tres campañas de limpieza, una de ellas en las rejillas de las calles ubicadas en toda la cabecera municipal. Una campaña de limpieza de carriles, carretera Los Sabinos, Acualpan, agua potable. Reconociendo que el servicio de agua es fundamental para nuestro municipio, por lo tanto, debemos contar con una red de este sistema fundamental, realizando mejoras en puntos estratégicos que permitan racionar el vital líquido a toda la ciudadanía, implementando en este rubro, 18 nuevas tomas de agua, 7 cambios de propiedad de tomas de agua. De igual manera, se repararon 19 tuberías para evitar fugas del agua y así mismo se realizó la limpieza en las tomas de agua que abastece a la cabecera municipal. Genoveva, Roque Díaz, El Toro, El Bobo y El Cárcamo. De igual manera, se abasteció mediante pipas de agua 27 viajes a diferentes comunidades. No omito mencionar que de manera gratuita se abasteció de este vital líquido a través de pipas a las diferentes instituciones educativas que así lo requieran. Mantenemos en constante revisión las redes, depósitos y tomas de agua para una mejor captación y gracias a Dios estos pasados días de lluvia nos favorecen enormemente y mitigarán un poco este tan importante servicio. Desarrollo social. Conociendo la situación económica que atraviesa nuestro municipio, estado y país a consecuencia de la pandemia y la inactividad económica, se realizó en este espacio del auditorio municipal la apertura de un desayunador comunitario ofreciendo 2,700 servicios en estos primeros 100 días. 3. Gobernación municipal. Para poder avanzar como sociedad, primeramente debemos organizarnos. La dirección de gobernación municipal ha realizado un análisis de mejora para los establecimientos municipales y el transporte colectivo, considerando las condiciones socioeconómicas, culturales y topográficas del municipio, fomentando un ordenamiento necesario y acorde a las condiciones locales, esto mediante acuerdos con los representantes. Es por ello, se está llevando a cabo la renovación de contratos y reubicación de los locatarios para un mejor orden y distribución. La dirección a la ciudadanía ha sido un reclamo general, el cual debemos mejorar y reconocer que ofrecemos un servicio para nuestros ciudadanos que son parte fundamental y especial para quienes nos debemos. Y una buena atención es lo que estamos procurando en esta administración, ofreciendo un nuevo rostro desde servicio y calidez. Para este espacio y como actividades esenciales del actual cabildo, se han realizado 17 sesiones entre ordinarias, extraordinarias y un cabildo abierto en la comunidad de San Antonio Amealco, contando con la asistencia de la totalidad de los integrantes. Se realizaron 19 servicios de constancia de vecindad, 19 constancias de origen, 7 constancias de ingreso, 30 constancias de identidad, 52 constancias de discapacidad. Se efectuaron 30 registros de fierro quemador y 100 certificaciones de documentos oficiales. Presidencia municipal. La gestión municipal es primordial para el progreso de los pueblos y la obtención de los recursos que habrán de impulsar la economía social. Durante esta gestión me he fortalecido el tener reuniones de trabajo con personalidades que ven en nuestro municipio un alto potencial de progreso. En días pasados fui atendida muy cordialmente por el licenciado Ernesto Némer Álvarez, secretario del Gobierno del Estado de México, quien con gran interés escuchó las necesidades prioritarias que nos aquejan como municipio. De igual manera mantuve una reunión de trabajo con la maestra Alejandra del Moral Vela, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, a quien le fueron entregadas peticiones que seguro estoy muy pronto, habremos de tener excelentes respuestas. Asimismo, tuve la oportunidad de visitar a los integrantes de la Secretaría del Campo, manteniendo un diálogo cordial con sus dirigentes y solicitándoles nos vean con beneplácito en ser beneficiados, ya que nuestro campo es primordial y merece toda nuestra atención. Visité con agrado a la maestra Leti Mejía García, secretaria del Campo del Gobierno del Estado de México, quien atentamente escuchó nuestras necesidades y segura estoy, habremos de tener una excelente respuesta. Se realizaron diferentes convenios para fortalecer las necesidades municipales, siendo, entre otros, Pro Bosque, CAEM, Coplademun, Instituto de la Mujer, Sector Salud, SIPINA, DIFEM, y se firmó el convenio de prestaciones de conformidad con el SUTEI. Al aceptar este digno compromiso, asumí una responsabilidad que con empeño y dedicación ofrezco cada día, para beneficio de cada uno de los acualpenses. Sé que es arduo el trabajo, pero también sé que no estoy sola en este proceso. Reconozco abiertamente el apoyo del Gobierno del Estado de México al licenciado Alfredo del Mazo Maza por estar al pendiente de las necesidades de los acualpenses y segura estoy de que las peticiones que están en proceso tendremos prontas y satisfactorias respuestas. Reconozco de igual manera el compromiso asumido por la diputada local, maestra María Élida Castelar Mondragón, quien me respalda en trámites y recursos materiales para las viviendas y su gran disposición que ha mostrado en estos primeros 100 días, considerándola persona fundamental para la gestión de nuestro municipio. Al ingeniero Jorge Rescala Pérez, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, le agradezco primeramente su presencia, su incondicional apoyo a las necesidades como municipio y lo presentamos en este caso de su gestión y prestarnos una pipa de almacenamiento de agua. Muchas gracias. La cual ha sido muy útil para solventar, para atender el suministro de agua que la ciudadanía requiere. Sabe que siempre es bienvenido en esta noble tierra de gente humilde y hospitalaria. Personalmente recurriré a usted para sus consejos y gestión. Seguro estoy que vienen tiempos mejores para todos los mexiquenses y a pesar de nuestro municipio alejado geográficamente de la zona conurbada, viéndolo objetivamente, somos puertas de entrada a nuestro Estado de México. Somos privilegiados de vivir en estas generosas tierras de historia y tradiciones, la cual la cultura y progreso donde hombres y mujeres hemos demostrado que la prioridad de géneros son parte, nos comparte a todos y participamos abiertamente en los procesos que nos defienden como pueblo multicultural. que persigue un solo fin, la estabilidad social e igualitaria para cada uno de los que aquí vivimos. Muchas gracias.